Música Me siento un poco nerviosa Que es mi segunda carrera Me siento feliz Y un poco nerviosa por poder haber ingresado Es una emoción grande Que se sienta al ser parte De esta gran universidad Para mi es algo nuevo experimentar Y conocer más sobre la UJAD Música Me siento nerviosa Pero pues a la vez feliz Porque ya voy a iniciar mis estudios universitarios Estoy muy emocionado por este nuevo proceso Que voy a pasar por mi vida Me siento muy entusiasmada de estar aquí Muy contenta de estar hoy En mi primer día de Propedéuticos Espero conocer a muchas personas A muchos amigos Es una especie de emoción muy satisfactoria Ya que soy una de las estudiantes que lograron entrar Me siento muy, no sé, nervioso, tímido Por esta nueva etapa que estoy iniciando en mi vida La verdad estoy muy nerviosa Pero muy emocionada de estar aquí Me siento un poco nervioso Contento porque pues voy a empezar mis estudios universitarios Y un poco de sueño porque me desperté temprano Y estudiantes, muchas felicidades Porque con mucho gusto En nombre de Uchimáes ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!